Lucas Yo no freno para na' Y si freno es por el rico Fumo siempre en calidad Aunque no soy exquisito Vale, me te va a pegarse Haciendo trapping sin delito Siempre chilling pa' grabar Cambio el chip y pongo nitro Yo no freno para na' Y si freno es por el rico Fumo siempre en calidad Aunque no soy exquisito Vale, me te va a pegarse Haciendo trapping sin delito Siempre chilling pa' grabar Cambio el chip y pongo nitro Y yo casi que ya estoy No es hoy Quieres flow Gratis pa' tu hoe Por toy Dime flow Y mami, nuevo golden boy Mira mal, nadie dice Esto es lo que soy Papi, no se ponga a hablar Te consejo, cierra el pico Mami, pa' ponerte a armar De ser verde necesito No sé qué ni improvisar Y ya está prendido el micro Estoy puesto pa' cantar A esa nena la derrito Dijo que no sería na' Y ahora soy su favorito Dijo no me iba a escuchar Y ahora me pone de ringtone Ya que te va a poner a hablar Mejor que no tengas frito Estoy haciendo realidad Lo que pa' todo era un mito Ando trapping, trapping Rookie uno en el ranking Siempre trapping, trapping Meta cosi, puro candy Ando trapping, trapping Rookie uno en el ranking Siempre trapping, trapping Meta cosi, puro candy Mami, ponte a enrolar Que a las noches te vacilo No te voy a consolar Ahora me siento tranquilo Como Messi en un partido Gambeteando un par de kilos Ando ribeteado fino Mostrándote un poco estilo Mami, préndete ese vlog Mucha madre y pura acción Nos combinamos los dos Te enamoro con mi flow Codo a codo con Tizan Siempre prendo con el bass También lo tengo alto más Puesto siempre pa' grabar No me digas que cambié Soy el mismo, estamos a fuego, oye Yo no es que vacilo Me sale y no lo exagero Yo no paro para na' Ya dicen que somos buenos Te hacemos pa' hacer vergüenza Hasta tu party lo rompemos Así que búscame, búscame Si quieres que parte un show Mi combo lleva tú Pa' que sean lo que es que a tu juego Así que búscame, búscame Si quieres que parte un show Mi combo lleva tú Pa' que sean lo que es que a tu juego Yo no freno para na' Y si freno es por el rico Fumo siempre calidad Aunque no soy exquisito Vale mente pa' pegarse Haciendo trapping sin delito Siempre chilling pa' grabar Cambio el chip y pongo nitro Yo no freno para na' Y si freno es por el rico Fumo siempre calidad Aunque no soy exquisito Vale mente pa' pegarse Haciendo trapping sin delito Siempre chilling pa' grabar Cambio el chip y pongo nitro Nitro, yeah Rookies czyli whoo membership Haciendo trapping sin delito Tee